¡Canto, brisa, luz! Buenas noches, gente. Pisa así. Quedé a ti un momento aquí y tú mires hacia mí que no podré aguantar sin clavar tu mirada que me llena el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar ¿Tú qué? Sabes que he sentido yo porque te he dado un poco tengo que sentar pero si no has y con lo que siento dentro no vas a entender cuando me beso nada Yo me sentí tan solo que te apunto a ti se rompe en mi casa y yo me imagino que nunca te he dado y nunca te he dado a ti yo te digo que no podré ser una cosa que te da de pronto cuando nunca se le fue vos si la puerta se va a ti te siento en el principio yo llego a su mirada y ahora te veo puedo entender que si me tocas equipo a mi piel ahora te veo pues la gente te adivina y yo te veo si no quieres ver me lloro por ti me lloro me lloro sin ti yo voy y ya lo veré bendito es para mi me lloro El dolor El cabezón y el sol El cabezón cuando te ayanté el gran dolor Y a ti me está callando La vida en mi país más gris Yo te lo perejo y nunca te perdí Aunque veo por esa cosa Que te caen pronto Porque la naturaleza no te violó Si la muerte se empeci Me sale desde el principio Y a lo que sea Ya no me lo puedo entender Que si me toques el pino a mi piel Ahora te te lo perejo y nunca te perdí Y ya te puedo si no quieres ver El dolor El dolor El dolor Sin ti no El dolor 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 El dolor